Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Pablink y en este video te voy a enseñar a crear un texto circular que te va a servir para acompañar tu logo a la hora de desarrollar tu marca personal o corporativa. Lo primero que vamos a hacer desde nuestro navegador es dirigirnos a www.pixelart.com Una vez dentro de la página vamos a seleccionar la opción de pixelart y la cual es la versión avanzada de este increíble editor de fotos en línea el cual es completamente gratuito y que de igual manera puedes utilizarlo para hacer tus miniaturas o incluso habladores para tus videos. Picamos donde dice crear nueva imagen, seleccionamos la opción que más se ajusta a nuestro proyecto pero para nuestro caso vamos a crear una imagen en 1920x1080p, le colocamos un nombre a nuestro proyecto y le damos a crear. Lo que estás viendo ahora mismo en pantalla es la interfase de la página con sus respectivas herramientas para que diseñes lo que necesites para tus redes sociales. Si quieres que haga un video más detallado al respecto déjamelo saber en los comentarios. Lo primero que vamos a hacer ahora es elegir la herramienta de texto y vamos a apretar aquí arriba donde dice añadir texto, en este punto ya debes saber que quieres que diga tu texto, el mío por ejemplo va a decir yo soy Pablink. Voy a proceder a escribir la misma frase cuatro veces seguidas una detrás de otra sin agregar puntos o comas. Ahora elige una tipografía con la que te sientas a gusto para tu diseño. Las tipografías que aparecen con un cuadro amarillo son premium pero con las gratuitas puedes trabajar sin mayor complicación. También tienes la opción de cargar tus propias tipografías en caso tal dispongas de una. Solamente apretamos el cuadro que indica cargar fuente local, ubicamos el archivo correspondiente en nuestra máquina y le damos a cargar. Las fuentes que cargues te aparecerán de primeritas en la lista. A manera de ejemplo yo voy a utilizar la Montserrat. Ahora vamos a ajustar el tamaño de la letra. Yo voy a utilizar de tamaño 95 en mi fuente. No te preocupes si aún no te está quedando como deseas ya que antes de hacer los dos últimos pasos podrás reajustar todo hasta que quede a tu gusto. Vamos a proceder a entrar en el apartado que dice formato y aquí solamente vamos a asignarle un valor al espacio entre las letras. Yo voy a proceder a colocar el número 3 ya que en mi caso es el número que me va a funcionar. Pero como te comenté previamente, más adelante podrás reajustar todos estos valores hasta que queden a tu gusto. Luego nos vamos a dirigir al apartado de estilos y vamos a activar el apartado que dice curva. Luego vamos a seleccionar la opción que dice círculo y vamos a activar la casilla que dice spread que en español sería esparcir. Procedemos a ajustar el tamaño de las letras y utilizamos las guías para centrar nuestro texto. En este punto y antes de seguir adelante puedes realizar los ajustes que desees en cuanto a tamaño y espaciado de tu diseño. Una vez hayas hecho los ajustes correspondientes, vamos a hacer un duplicado a la capa en la que hemos estado trabajando. Pon mucha atención aquí para que no te vayas a volver loco y termines repitiendo todos estos pasos. Una vez duplicada la capa del texto, vas a notar que ambas capas dicen text. Vamos a proceder a seleccionar la capa que está en el medio y luego vamos a activar la herramienta de acomodar. Una vez activada la herramienta de acomodar, vamos a ir a la pestaña que dice layer que en español sería capas y aquí vamos a seleccionar la opción que dice rasterize layer. Este es el proceso el cual nos va a permitir cambiar nuestras letras de una capa vectorial a una capa de pixeles lo cual nos va a permitir darle color a nuestras letras. Si prestas atención, la segunda capa cambió de texto a imagen. Recuerda que todos estos pasos debieron haberse hecho en la segunda capa. Una vez hayas revisado que tienes las capas en orden, nos vamos a ir a la pestaña que dice seleccionar y vamos a elegir la opción que dice seleccionar pixeles. Tus letras se van a seleccionar y van a empezar unas pequeñas líneas a moverse contorneando todas las letras. Aquí solo nos queda por activar la función de degradado. Entramos a elegir uno que nos guste o si prefieres, puedes entrar color por color y crear uno a tu gusto. Yo voy a utilizar este. Activamos la herramienta de acomodar y dibujamos una línea en la dirección que desees entre dos letras. Desactivamos la tercera capa y listo, tenemos nuestras letras circulares. Ahora solo nos queda guardar nuestro archivo en .png para utilizarlo posteriormente en nuestros diseños. Animar el archivo resultante con nuestras letras es tan sencillo como entrar en nuestro editor de video, colocar la imagen en nuestra línea de tiempo y activar los keyframes de rotación. El primer keyframe debe estar ubicado al inicio de la imagen con un valor asignado en 0 y el segundo al final de la imagen con un valor asignado en 90. Recuerda que la velocidad en la que van a girar nuestras letras van a depender de que tan cerca o que tan alejados estén nuestros keyframes. Si este video te ha sido útil no olvides compartirlo, darle like y suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos. Si tienes preguntas me puedes ubicar en mis redes sociales, es mucho más fácil que me ubiques en Instagram, así que sígueme por allá. Mi nombre es Pablink y nos vemos en la próxima. Chau chau.